¿Y qué dicen los médicos? ¿No es grave o sí es? Pues no, mire, es que ahorita como se fue mi chabala con él. O sea, él está ahorita en delicia, no sé qué. ¿Hasta delicia al otro lado? Sí. ¿Por medio del seguro social o cómo, Pati? Sí, por medio del seguro. Válgame Dios. ¿Toda la noche internado? ¿Hasta ahorita sí internado? Hasta ahora sí internado. ¿Es Rosalío Torres, verdad? Rosalío Torres Pérez. Torres Pérez. Sí, este, fuera tan amable platicarnos, Pati, ¿cómo estuvo la cosa o el accidente? Pues sabe que nosotros llegamos a la casa de buenos amigos. Entonces nos estacionamos y luego ya mi esposo se bajó y se puso en la trompa así del carro y cuando en eso yo me iba a bajar y cuando se oyó el fregazote que nos pegaron por atrás y salió mi esposo volando. Prácticamente usted no, usted vio en ese bar. Y yo nomás me, o sea, me cimbré así toda. Pero usted no se bajó cuando ya vio que venía el vehículo, ya no se bajó. No, pues que no vio, que nos llegó de sorpresa. Así de repente llegó ese impacto. De repente, sí. Y es cuando aventó entonces a su esposo. De enseguida, ¿qué pasó, Pati? No, pues ya enseguida ya vino y ya vino la Cruz Roja y... Ah, y luego el señor que nos, el muchacho que nos... Chocó. Que nos chocó. Pues se empató también con un, con un arma, con un este... ¿Cómo se llama? Poste. Poste. Aparte, primero con ustedes y luego con el poste. Muy bien. Y hasta ahorita, pues él en esos momentos no pudo declarar, dice Tránsito, que no pudieron llegar anoche a un arreglo, pero ya están en eso. Ya andan en eso. La mi chaval, allá con ellos, lo arreglando. ¿Qué es lo que pide usted, Pati, para... O sea, por qué los daños, por los gastos médicos, ¿qué es lo que está solicitando? Pues sí, pues que nos, que nos cubran los gastos, ¿verdad? Los gastos que están haciendo hasta ahorita. Sí, están haciendo algunos gastos. Porque anoche llevamos a mi esposo allá al regional y... Y nos cobraron mil pesos por las puras placas. Todo eso lo tiene que pagar el... Que pagar él. El joven. Y por los gastos del carro, ¿verdad? No sé cómo. Me dice que sí quedó muy dañado el carro, Pati. Sí, quedó muy dañado. ¿Qué carro es mi, Pati, ese? Es un... Un gueta modelo 92. Pero quedó muy afectado de la parte de atrás. De atrás, sí. Está en el corralón ahorita. En el corralón, sí. Muy bien. Bueno, pues, este, no sé, alguna otra cosa. Me repite, ya están arreglando, ¿verdad? Sí, ya. Están a mi muchacho allá arreglando. Y mi hija. ¿Había pasado, Pati, alguna vez por un accidente como este o no? ¿O es la primera vez? No, es la primera vez, sí. Qué feo, ¿no? Sí, estamos medio asustados. Y sobre todo cuando, Maxime, cuando las personas pues andan bien, ¿verdad? Y que de repente, pues, se impacten así. Gracias y mucha suerte. Ándale, sí, gracias.